Saludos hijos de su puta perra, culerísima, asquerosa y cerda, maldita madre, yo soy Scrooge y esto es Scroogecraft 14, Scroogecraft 14, puta madre, esta mierda va avanzando señores, así que nos estamos haciendo viejos juntos, juntos con una pareja de hombre y otro hombre, eso significa que eres puto cabrón, eres puto por verme, si tú piensas que este desmadre es para hacerte hombre, al contrario, te estoy haciendo mi puta perra, pendejo, pero bueno antes de que me pute, de que mierda va a hablar el día de hoy, o es verdad, el Scroogecraft 14, decidí cambiar un poco las cosas y decidí, que ya les había avisado la vez pasada, que había unos cabrones que querían que revisara sus putos ripples y la chingada de que Scroogecraft 14, darnos coaching, sé nuestro coach, sé nuestro maestro, enséñanos por favor Scroogecraft 14, dime que estoy haciendo mal, cabrón, así que dije, mire hijo de tu puta madre, cálmate, cálmate primero, respira pendejo, tú da mi tiempo, yo me desocupo, y agrego esta madre a una de mis putas secciones en el canal de YouTube, voy a poner un puto video, si les gusta, lo sigo haciendo, si no, te quedas pinche noob de por puta vida cabrón, así que ese wey dijo, como tú digas Scroogecraft, el día de hoy, tengo su puto ripples, tuve que buscar ahí en los mensajes, donde vergas, y es este wey, me mandó dos ripples, así que uno se llama Ser Diamante, y el otro se llama Batería Milagrosa, milagrosas, así que señores, voy a solamente elegir un ripples, vamos a los dos, son cortos, vamos a los dos ripples, vamos a darle una pequeña sesión de... es que si digo coaching, realmente no es coaching, te voy a decir lo pendejo que estás cabrón, y quiero que pongas mucha puta atención hijo de la chingada, porque voy a marcar tus errores desde el momento que naciste, hasta el momento que antes que me mandara este pinche ripples cabrón, porque después, va a cambiar tu puta vida para siempre, así que señores, esto es Scroogecraft 14, y está a punto de cambiar tu perra vida, vamos a... ahora estamos grabando la cámara, vamos a moverla un poco, muy bien, todo chingón, todo en orden, sonido perfecto, todo bajo controles, cross, chingón, vamos a poner primero la más corta, ay, es un replay viejo, bueno, de hecho, hace poco salió un puto parche, que por cierto señores, chingón por estar aquí en YouTube apoyándome, ustedes aquí en YouTube señores, se están convirtiendo en la comunidad más pinche y leal de todas, de todas cabrón, publico algo en Facebook, me tira en mierda, publico algo, hago algo en Twitch, me tira en mierda, en la comunidad maldita, ahí sí está chingón, la comunidad maldita, si no han formado parte de la comunidad maldita, puta madre, ahí ponemos puras pinches putas, puro pinche desmadre total, así que se las recomiendo al máximo, y pues aquí en YouTube, me tira en chingón, cabrón, me apoyan, como es el desmadre de, es el desmadre de la Voces Cross, recibió un chingo de comentarios aquí en YouTube, todo ese desmadre, allí en pinche Facebook como 15 cabrón, no mames, aquí en YouTube fueron como 70 cabrón, que por cierto estará subiendo un update, de lo que pienso hacer con la Voces Cross, porque hay varias versiones, está la versión de las frases de Scrooge, están las frases que quieren que yo diga, con la voz de Scrooge, como unas pinche frases de, para despertarse en la mañana, y quien saque tanta mamada, y hay otra, que son las cosas de Starcraft, así que son tres diferentes tipos de, de palabras, que quieren que diga Scrooge, así que, voy a hacer las, las tres cosas, pero luego les explico cabrones, vamos a este pinche juego, vamos a, ah no mames, ok, ok, muy bien, imaginemos que, pinche overlay, maldita sea wey, eso es lo que pasa por hacer el puto coliseo, bueno en fin, mejor les sigo explicando de la pinche voz, así que son tres cosas, una cosa es decir, las frases, que se dicen en Starcraft, como por ejemplo, digamos que necesitas más minerales, va a ser nuestra voz, más o menos, necesitas más minerales, construye más pilones, demonios, nos están atacando, así que, yo lo que pienso hacer, nadie ve el password, perfecto, así que yo lo que pienso hacer, es, muchas pinches versiones, de lo que es Starcraft, sería como que, la versión primero de Starcraft, será con protos, y unos cinco minutos de juego, y yo diciendo las frases, que se supone, algo así, se me vino a la mente, cuando me pidieron las frases de Starcraft, el otro video, es decir, diciendo las frases, que yo digo, las frases que dice Scrooge, como, ah malditos, te herran esas mamadas, y las otras chingaderas, una que me dijeron, de alarma, una chingadera que decía, como, como, ya, ya, despiérdate, se hace tarde, o una pendejada así, así que son, tres tipos de contenido, de voces cross, así que, estaré subiendo, ordenadamente, diferentes, eh, categorías, de la voz de Scrooge, y, será muy divertido, cabrones, será muy divertido, así que muy bien, regresamos, al putísimo juego, perfecto, muy bien señores, en la parte superior del mapa, tenemos al puto del, Oggdog, también conocido como, un pinche ser miserable, de mierda más, en este chingado mundo, de Starcraft, en la parte inferior del mapa, tenemos al gran, querubín, al bebé de bebés, al gran, no, no sabes que cabrón, a la verga, este pincho verde, porque no voy a poder, poner pausa, o regresar, al puto error, que demonios, se está pasando, eso es lo que pasa, por no jugar Starcraft, por no hacer videos, por, todo se está lleno de la mierda, todo se está lleno de la mierda, magnita sea, voy a empezar a grabar, otra vez el video, llevo exactamente, siete minutos, ocho minutos, intentando, ser el profesor Scrooge, chingada madre, no puede ser posible, yo quiero hacerlo un bien, este cabrón, si se dan cuenta, yo quiero hacerlo un bien, pero el destino, no me deja cabrón, el espíritu, sus espíritus, lo quieren mantener, noob al cabrón, que se mantenga noob, que Scrooge no lo haga, que no le muestre, los errores Scrooge, pero mírame cabrón, sigo aquí luchando, tratando, de penetrar, en ti, en tus replays, y explicar tus errores, si, más vale pinche Alex, que estés viendo este puto video, porque no mames, nos dieron dos mamás, de que, ay Scrooge, es que mi mamá, ya no me deja jugar Starcraft, porque reprobé una materia, bótate a la verga, le dices a tu mamá, que se calle, que te dé la pinche mouse, lo que te haya quitado, y vas a jugar Starcraft cabrón, y vas a poner mucha puta atención, hijo de la chingada, así que esta puta rata, es otro, ojo, y este eres tú cabrón, a ver, número uno, ok, buen tiempo, tiene que ser el primero, el primero que sale, el pinche primero, lo mandas, y lo pones el pinche primer palo, tiene, no te necesites quedar su play block, en absoluto, culero, en absoluto, en absoluto, te quedas su play block, te lleva a la verga, 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 chingón, muy bien, buen timing, ya ya la verga, ya ya la verga, ya ya la verga, bien, gas, 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 Muy bien, perfecto Los grupados, muy bien El exo, yo uso el exo primero Proof 2, muy bien Vas, perfecto Ok, aquí qué verga ¿Para qué quieres dos gas? ¿Para qué puta madre quieres doble gas, cabrón? Al menos Al menos que Que estés bien pendejo, güey No va, güey Qué verga vas a hacer con Al menos que vas a hacer un 4Gate Y vas a poner una pinche Vamos a ver qué verga vas a hacer A ver, a ver, a ver, a ver Ok, ok, estamos bien Dos a la gasera Tienes que estar haciendo un pinche 4Gate Qué puta transición estás haciendo, cabrón Mira qué mamadas ¿Qué estás haciendo aquí, güey? Qué verga Mira, cabrón Mira Mira, ya por empezar aquí ya estás muy mal, güey Muy mal, cabrón Estás perdiendo un chingo de putos recursos Güey, mira En Starcraft En Starcraft Solamente hay dos caminos Solamente hay dos Y por mucha puta No puede No existe No existe Otro camino Solo hay dos, cabrón Solo hay dos, cabrón Uno Es Haces una técnica De una base Eso significa Antes de hacer el puto nexo de expansión Está el camino de que tiras el gate Tiras la sabre de score Y tiras lo que se te dé tu reputa madre después Y después sucesivamente Tiras nexo Pero vas a meter presión cabrona O vas a hacer un olín Sencillo Es ese camino El otro camino Es tirar el pinche nexo primero Y después Que viene siendo un opening macro game Tú qué verga estás haciendo Tú dices Ay, ay sí Pues yo Yo voy a tirar Una segunda gasera Otro pylon Y luego nexo ¿Qué? ¿Para qué, güey? ¿Para qué, cabrón? ¿Qué, güey? ¿Qué quieres hacer? Tú lo que has logrado en este puto instante Es atrasar el chingado nexo Prácticamente Alex piensa Oh, pues Scrooge ¿Sabes? Como tirar nexo primero Te atrasa Yo primero voy a tirar gasera Segunda gasera Voy a brindar a segunda gasera Voy a poner un segundo pylon Y luego me voy a expander Para quedar todavía más atrasado Éxito Eres un pendejo, cabrón ¿Qué, qué merga vas a hacer ahorita, güey? ¿Qué? ¿Le vas a ir a qué? Ni a, ni a fin Es que, güey Tirar fast nexo Es ir prácticamente a fast expansión Fast proof Fast economía ¿Para qué te atrasas Pinches dos minutos Haciendo esta mamada, güey? Todo lo que venga después Ya va a dar tarde, güey Un pinche Olíndez Te cargó la puta verga, cabrón No mames Mira, cabrón Te digo estas mamadas Para que quede claro En tu perrísima Estúpidamente Que todo lo que pase después De este momento Es por esta pinche base Mal construida Así de que Es que tenía muchos serlings Pendejo Si no me has atrasado tanto Tu pinche bill order Tuvieras más unidades Y más economía Y más todo Ok Hay que proseguir Este güey Ok El ser nuevamente Viene un opening Igual Sencillito Macro Debe normal Igual está bien pendejo Pero bueno A ver Estás haciendo Proops Ok Muy bien Ok Todo sencillo Básico Ok Robótico Ok Chingón Ok Ok Me parece bien Normal Te falta más puto Apen Pero bueno Eso es comprensible Estoy ignorando Las cosas Que Ok Yo comprendo Cabrón Soy un cabrón Comprensible Ok Twilight Ok Ok Está bien bien Lo normal Regular Básico No voy a exigirte Milagros Con pinche Tiempos perfectos De los gates O del APM O de los pinches Proops Se viene en el mortal Me imagino que se viene No es que viene Ok Que se supone Que vas a hacer Un puto olín A dos bases Se supone Que vas a hacer Un puto olín A dos bases Ok Si Muy bien Muy bien Al menos tiene dirección Tu pinche vilora Serían tres Serían siete Serían ocho Serían segundo Mortalship Muy bien Muy bien Charge Perfecto Muy bien Muy bien Olín a los bases Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un chinguísimo Oh tu puta madre Oh no Ganaste Entonces pa que verga Me malas el Ripley Si ganaste Pa que puta madre Me malas el Ripley Cabrón Ok Te voy a decir Las cosas que yo veo Cabrón Número uno Si Si Hiciste Hiciste All in A dos bases Pero hiciste Malkador Para empezar Esta chingadera Ni existe Este All in En realidad Va con Arcontes Con gas Con twilight Y plus Uno de puto Ataque Así que Como que hay Más o menos Lo creaste a tu pinche estilo Y a la verga Pero no es la versión Original Quiero que ahorita Te quedes bien grabado Que cuando no te sale Pueden ser dos posibilidades Una Porque ni siquiera Lo estás haciendo bien O otra Porque pues Tu enemigo Lo leyó chingón Y te lo paró A la verga Que nuevamente Si lo hubieras hecho bien Posiblemente hubiera perdido Cabrón Pero bueno El all in Está mal hecho Y tu enemigo Es un pendejo Vamos a ver otro puto Ripley Y nuevamente Si lo hubieras hecho Tu bill order bien Con el nexo bien Y luego la gasera Y la Y el Si hubieras hecho Simplemente El bill order De la manera correcta Hubiera llegado Más rápido Mucho más fuerte Tanto por el Blast 1 Y más La puta composición Güey Lo hubieras Pinche Violado Cabrón Es la puta diferencia Así que No sé pa' qué verga Me hace este pinche A la verga A ver Hijo de su puta madre Ya va puto 16 minutos De puto video Ya no le quiero Cocha este cabrón Se supone que No mames Güey Yo quería Realmente iluminar Tu puto cerebro Pero pues Al parecer Solamente has Hecho que Pierda esperanzas En repetir esta pinche Edición de enseñanza Esperemos que este pinche Ripley sea bueno Porque no mames Que por cierto Me pueden mandar Sus pinches Ripley En un Correo Que estaré poniendo En la descripción Ahí Estaré recibiendo Todos los Ripley Si es que quieren Que haga análisis De sus putas partidas Cabrón A ver Muy bien Aquí tenemos La verga Chingón A ver Alex Que verga Vas a hacer Alex Ya 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 La verga Rápido 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 Pendejo Chingón 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 Mira Que para que Mirga Para que Para que Está mal Aquí ya es Nexo Cabrón Nexo Ya nomás Decide Según Te atrasas A lo puro Pendejo Te atrasas A lo puro Pinche imbécil Cabrón A lo puro Puto retrasado Ok Ok Ahora decide Que va a ser All in Tiras Nexo Te rompo tu madre Tiras Nexo No Tiras Nexo Te Cierra el Ripley Tiras Pinche Nexo Ok Abro a pull Primero Ah Hay que no ver El pinche tiempo De esa puta Pull Ok Yo no soy Fan Ok 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 Fue Pull a una base Gacera Ok Ok Muy bien Muy bien Alex está respondiendo Correctamente Que nuevamente Yo comúnmente Tiro Es que Aquí nos tiramos Un poco más profundo Pero nuevamente No sé que puto rango eres Pero A nivel más alto Cabrón Aquí te estás atrasando Un chingo Por no tirar El Nexo Lo que en verdad Quieres hacer Es tirar El Nexo Primero Así como No como lo estás haciendo Pero como te expliqué La primera vez Y tirar esas madres Después Y aún así Detenerlo Cabrón Que forzosamente Vas a tener que bajar Como 8 Proops Pero vas a terminar Deteniendo los 6 Erlings Y mantener el Nexo Y tomar la ventaja Económica Porque eso es lo que quieres Mantener una ventaja Económica Sobre tu enemigo Y si tú te atrasas Económicamente Para defender Lo que ese cabrón Hizo Atrasado No sé Ese cabrón Económica También Pues vas a terminar Igual Lo peor Que ese pendejo Por lo tanto No Que es mantenerte Una puta ventaja Ok Entonces vamos a ver Que verga Estás haciendo La segunda Gacera Que chingados Nuevamente Cabrón O bueno Como vas a ser Pinche olina Inmortal Salió un puto olina Medio mierda Que yo Estaba haciendo Que solamente Le quieres Bien poco Gas Vamos a ver Este wey Te va a dar Un pinche Veiling Bust Bateria milagrosa Con el celot Ok Mira Este pendejo Ahora yo entiendo Ahora yo entiendo Porque es una Bateria milagrosa Ok Mira Aquí Un pequeño detalle Todo tu puto Milor Está mal Cabrón Estás haciendo Proops La construcción De tu economía Wey Toda la Pinche base Todo el orden De construcción Wey Está mal hecho Wey Así que Por eso está afectando Mucho cuantas unidades Tienes ahorita Cuanto mineral Tienes Y todas esas mamadas No mantienes Haciéndote Proops Continuamente Cabrón Y tu pinche plan De juego Es Imaginando Wey Como que vas a hacer Olina a dos bases Y a como te salga Wey Esa madre Ni siquiera está bien Wey Aquí ya tienes que estar 16 16 Con las dobles Gaceras Con gas Y todo Wey Y el plazuno Tienes que aprender A hacer el villorer Correcto Cabrón Correcto Así que A lo mejor deberá ser Una pinche sección De videos De Aprende a hacer El villorer Correcto De villores sencillos Obviamente No Puro villorer sencillo Como Olina A una base O a dos bases Etcétera 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 Como este Olina yo lo hago Pero bien hecho Obviamente Con dos inmortals Como cuatro arcontes Con plazuno O creo que es a plaz dos De ataque Con diez gates Y no ocho Y tomando tercer base Mientras te estoy Reventando tu madre Wey Prácticamente Esa es la ejecución A nivel alto No mames Si ganas Wey Eres un Si ganas Y me mandaste Esta mierda De puto ripple Para que hiciera Un puto video Wey Neta que no mames Y te meto ¿Para qué quieres Stalkers? ¿Para qué quieres Estas mamadas? Y las de charge Pero haces stalkers ¿Qué puta madre Estás pensando Cabrón? Pero pensar Igual tienes que pensar En la puta composición ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si haces stalkers Pues haces mejor el blink ¿Para qué vergas Haces que sacas el charge? La que se llama Bonito los rayos La que se llama Bonito todo el gesto Por otro ¿Qué putas mamadas Estás pensando? No mames Si ganas El sol Si ganaste El puto juego ¿Para qué vergas Me mandan Los putos replays Que quieres Que te enseñe Tus putos errores Mándame Cuando pierdes Cabrón Se supone Que tienes Que mandar Replays Cuando pierdes Cabrón No cuando ganas Porque aquí obvio Cometiste un chingo De putos errores Pero no se vio claro De una manera Que yo te pido Haber dicho Ok por esto Por aquí cabrón Perdiste el puto juego Pendejo Así que mira güey Alex Quiero que me hagas Un favor Y te vayas A chingar A tu puta madre Cabrón Por haber hecho Perder La oportunidad Cabrón Que le haya Enseñado A un cabrón Que de verdad Está desesperado Y harto Del por qué Pierde Así que tú Tú que estás En esa situación Cabrón Manda el replay Al correo Que voy a dejar En la descripción Y si este pinche Estillo de De videos Es cross Profesor Les agrada Déjenmelo saber En los putos comentarios Cabrones Dándole like Al puto video Y para el próximo Espero poder haber hecho Un mejor trabajo Porque este hijo de puta No me dio material Con que trabajar Cabrón Quiero un pinche Juego Donde les pongan Una putiza Y que digan Es cross Sálvame Sálvame Dime Que puta madre Pasó Eso es lo que necesitamos Para Esta clase De videos Señores Gente Estamos en contacto Chingón Estaré haciendo videos Esa semana Lo saben El colección de Starcrafters Está haciendo Un muy buen evento Me está Gustando muchísimo Hacerlo Y Un gusto Aquí platicar Con ustedes Un poco El esma De la Voz Scross Estaré haciendo Estas pinches Versiones de videos Esta semana Así que Hay mucho material Que vino a mi mente Con esta chingadera Y todos los comentarios Que postieron en el video También me dio Muy buenas ideas Así que señores Yo soy Scross Y estamos En Puto Contacto Esta pinche Mierda Me sacó Del puto Juego No mames Que mamadas Señores GG A la De chingada Puto Oh ya Finalmente Cargo el juego No Como que No me quiero ir En verdad Tiene tiempo Que no Que no hago videos Creo que voy a hacer Ahora doble video Doble video Que nos haré Un Un Buen Día Para El canal Let's go GG's De chingadera